Hemos estado en las últimas sesiones hablando de, viendo y escuchando lo que es la vibración, en las vibraciones. Hemos mirado un cuarto recurso donde lo que importa es la buena vibra, pero en ese sentido, vibraciones que vimos que son las vibraciones que producen propiedades de ondas. Así que también, junto con las ondas y las vibraciones podemos ver similitudes con los fenómenos cíclicos o cíclicos. Son variaciones del mismo tema. De alguna forma los músicos han compuesto piezas, variaciones del tema de los factores. Entonces, una vibración, una vibración podemos definir como una perturbación del medio. ¿Y qué es el método? Lo que hay. Como todo lo que hay en el universo es materia o es energía, pues vemos que efectivamente la materia puede vibrar. Tengo aquí, por ejemplo, un cordón que he colocado atado a la mesa, hasta el extremo, y estoy tratando de mantenerla inmóvil. Sin embargo, la forma de mantenerla inmóvil, sin embargo, la forma de mantenerla inmóvil, no lleva ese controlín. De hecho, la forma de mantenerla inmóvil. De hecho, puede provocar algún tipo de cambio en su estado de inicial de reposo. Y podría ser, por ejemplo, si uso la otra mano, un dedo, y le hago una... Trato de moverla hacia abajo, y la suelo, y lo conservo. ¿O qué lo conservan ustedes? Sobre y baja, 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 pero la trabaja. No, no, y bueno, ya. Algún día sería bien. Eso sería una vibración. Mi mano está perturbando el material de la cordel, y provoca también una vibración. Por cierto, si afloco un poco, lo estaba yo jalando, si afloco un poco la fuerza con la que estoy jalando, y le perturbo, la forma en la que sube y baja, o vibra, es diferente, ¿no? Si la estiro más, y la perturbo, vibra de esta manera. Si afloco un poco la fuerza con la cual la estoy estirando, y la perturbo, la vibración es distinta. Incluso podría haber aumentado, aflojarla completamente, tratar de perturbarla, y observar ya que la vibración es distinta. ¿Qué diferencia hay en cada una de ellas? La voy a portar a más. Pues parecería la magnitud del cambio de posición de cada uno de los puntos que conforman a este cordel. Voy a perturbarla de otra manera, tengo el cordel ahorita en el suelo, lo voy a levantar, lo voy a levantar, lo voy a levantar, lo voy a levantar. Voy a hacerlo a una, un ascenso y descenso al mismo, vamos a un intervalo de dos metros, en un segundo. Uno, dos, uno, dos. Lo voy a hacer más rápido. Lo voy a hacer más rápido. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que ven desde ahí? El tipo de vibraciones cambia. Aquí, dicho, estaríamos viendo ya más algo parecido a la segunda palabra que me empezaron. Más parecido a una onda. ¿Qué onda? Pues esta que está mirando. ¿Qué pasa si lo hago con mayor número de veces o mirar el tiempo? Más parecido a los problemas en el humanidismo. No es que aquí los problemas en un humano no sirven exactamente en el sentido vertical, sino supertente, sino en otras decisiones. Másica. 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 ¿Qué es lo que ven desde adelante? Tengo que mirar el tiempo. Tengo que daré algunas recetas. si bajar a la sala de comunidad de tiempo será diferente la forma en la que se perturba vibra o se forman ondas en el correo de hecho habíamos hablado de esa cantidad o de esa relación de cantidades estaría por ejemplo el número de vibraciones ahí podemos llamar las vibraciones oscilaciones el número de oscilaciones relación de este número entre otra cantidad tiempo y dijimos que esto sería la frecuencia la frecuencia cuando el tiempo usamos para medir el tiempo usamos la cantidad para medir la cantidad de tiempo usamos la cantidad que es el segundo entonces estaríamos hablando si el número de oscilaciones o vibraciones por segundo se recibiría el nombre de unidad de hertz lo abreviamos como hc entonces si yo estaba subiendo el cordero una vez por segundo habría estado oscilándolo a un hertz un hertz si lo hice dos veces por segundo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez extraído a dos hertz tres incluso a lo mejor recibieron que se producían algún pequeño sonido dependiendo de cuántas veces oscilar vamos a intentar otra vez esto con esta oscilación voy a ponerlo muy tenso voy a atar el cordero y lo voy a perturbar además voy a perturbando la mesa la perturbación pasa a través del cordero de mi dedo a través del cordero hasta la mesa si abroco un poco la tensión en el cordero se produce algún sonido en la mesa quiere decir que si lo hago con mucha tensión de alguna manera este cambio de posición del cordero en función de la fuerza que me estoy haciendo si estoy haciendo algo sobre el sobre el cordero quiere decir que lo estoy cambiando de posición estoy haciendo trabajo mecánico ya lo hemos visto antes fuerza por distancia fuerza distancia cambio esto es un trabajo siento que cuando intenta regresar a la posición original a su vez el cordero hace un trabajo esto que sería una fuerza que está apagando hacia un trabajo es energía quiere decir que esta fuerza que apico sobre el cordero es una energía que a su vez se transmite por el cordero hasta la mesa y provoca que la mesa también se perturbe cambio de posición si vieron que cambio de posición ya no estaba donde estaban algunas de sus partes cambiaban un poco de posición y eso provocó a su vez cambio de posición en el resto de lo que está interactuando entonces son perturbaciones de un medio hacia otro hacia otro hacia otro y las cantidades de energía diríamos que estoy aplicando una fuerza que está provocando un cambio de posición del cordero esto por lo tanto es trabajo el trabajo del movimiento del cordero y esto entonces equivale a una energía podemos suponer que las oscilaciones las vibraciones las ondas los fenómenos ondulatorios son energía ya menos de ondulatoria energía de oscilación energía de vibración y quizá entonces dependiendo de la magnitud de lo que se mueve o quizá de la fuerza que provoca este cambio de posición y esta magnitud habrá mayor o menor energía ¿cómo podemos medir esa energía en los magnitos ondulatorios? ¿cómo sabemos cuando una ondulación produce más tiene más energía es más grande la cantidad de energía o más pequeña? vimos que produjo sonido cuando vibró la cuerda quiere decir que entonces el sonido es un fenómeno ondulatorio o está relacionado con fenómenos ondulatorios ya vimos algunas imágenes vamos a repasarlas repetirlas y a revisarlas aquí tengo grabado un sonido de voy a borrar acá pero no está metiendo la miración me importa mucho acá sí acá teniendo las imágenes aquí vamos a ver esa es desde los movimientos de cómo veríamos un sonido aquí es una grabación de un sonido de cuatrocientas que era un sonido en el cual el aire las partículas del aire el gas del aire vibra cuatrocientas veces por segundo o sea no uno, dos, tres, cuatro sino está rápido podríamos verlo tal vez y escucharlo así a ver va de nuevo y lo voy a congelar la imagen no quiero usar la pantalla porque quiero hacer algunos pequeños trazos sobre él ¿qué es lo que estamos viendo aquí entonces? subidas bajadas que dependerán del sonido tengo acá otra grabación de un sonido ya no de cuatrocientas veces por segundo o cuatrocientos hertz sino de cincuenta veces más oscilaciones o cincuenta hertz ¿escucharon la diferencia? va de nuevo el de cuatrocientos hertz ahora de nuevo el de cuatrocientos cincuenta hertz ahora vamos a verlas va de nuevo este cuatrocientos hertz voy a poner aquí unas pequeñas marcas tomando hasta un poco la vista las crestas de lo que sería un movimiento con su acontura pero hay problemas que están muy estrechas estas ondas vamos a ver un momento más adelante otras ondas que sean más fáciles de ver aquí esta la distancia entre cresta y cresta o la distancia entre valle y valle esta distancia a la que llamamos la distancia entre cresta y cresta cresta y cresta de una onda o entre valle y valle de una onda que onda con esto esta onda esta distancia entre crestas y entre valles para cualquier onda ya mencionamos que es el nombre de longitud de onda y se representa con la red la onda entonces es longitud de onda en este caso estamos señalando aquí la como podremos pintar arbitrariamente la distancia entre cresta y cresta cresta y cresta de una onda de 400 f vamos ahora a ver vamos a ver como proporcionalmente en esta escala arbitraria se vería la de 450 hertz como es esta que es de 450 hertz como es comparada con la de 400 hertz menor la distancia a ver 450 hertz 450 hertz hertz es unidad de frecuencia la frecuencia la representamos la definimos como vamos a ponerle número de veces con unidad de tiempos t de hecho es si es por segundo si es número de veces entre segundo entonces sería x y esto del número de veces entre segundo es frecuencia la representamos con la letra mil diega frecuencia frecuencia es mil número de veces con unidad de tiempos longitud de onda longitud largo n la representamos para la letra que llega lambda lambda entonces la frecuencia de esta onda que acá arriba es 450 hertz la 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 que hace rato fue 400 hertz ¿cuál es más grande? 450 es más grande que 400 y este es mayor que 400 hertz ¿cómo se escuchó esta 450 más aguda? entonces vamos a decir esta fue aguda comparando nada más estas dos la otra sería grave entonces tenemos una onda aguda respecto a la otra que sería más grave la otra vez esta que es más grave respecto a esta que es aguda entonces el tono esto sería más el tono agudo o grave depende de la frecuencia si la frecuencia mientras más grande sea la frecuencia será más agudo el tono mientras más grave mientras más pequeño sea el número de la frecuencia más grave será el tono pero pero ¿qué sucede con la longitud? la longitud de la onda de la vibración de la onda de la vibración todas son vibraciones el aire está vibrando la longitud es más pequeña igual esta es 450 y esta es 406 ¿cuál es más pequeña? 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 ¿cuál es más pequeña?